Hola, soy Isaac, soy colombiano, vivo en Medellín, tengo 22 años, soy diseñador gráfico y me identifico como un hombre trans. Gracias. Yo creo que definir lo diferente es demasiado difícil, pues yo toda la vida he sentido que he sido normal en lo que es normal para mí, pero de alguna forma siempre fui diferente al resto, más o menos desde los 5 o los 6 años, que sentía que había algo que no era normal para los otros, pero que para mí sí lo era. Y ahí fue como cuando me di cuenta que había algo que tenía que tener el resto de las personas. Aquí en Colombia no se habla mucho de esos temas, pues de hecho todo lo que yo sé, lo conozco es por internet, por lo que he buscado y casi que hasta los 17 años no pude saber quién era realmente y no pude encontrarme, porque hasta esa edad no alcancé a tener un computador y no alcancé a buscar muy bien las cosas, entonces yo podría decir que a los 17 años pude tomar mis propias decisiones y saber qué era lo que me pasaba y qué era lo que sentía. Yo no me relacionaba con otros porque no entendía qué era lo que estaba pasando conmigo, entonces prefería como dejar las cosas así para tener más claridad de quién era yo antes de proyectarme con otros. Cuando yo hablé con mi mamá no me esperaba la reacción de ella porque lo primero que esperé que íbamos a hacer fue como rechazo o confusión, pero ella lo que hizo fue como apoyarme y decirme que buscáramos ayuda, que buscáramos a dónde podíamos ir para saber qué se hacía, porque la verdad era algo que nunca lo habíamos visto y cuando yo fui a buscar casi que me dijeron que era la primera persona que había ido al Centro de Diversidad, pues a buscar eso porque casi siempre lo que se veía era el tránsito masculino o femenino, pero yo lo estaba haciendo al revés, entonces la gente no sabía cómo guiarme porque era un proceso muy diferente y las necesidades que yo tenía eran otras, entonces cuando yo empecé el proceso como tal fue casi todo muy particular y ella nos remitieron a un grupo donde una psicóloga y ella encontré otros chicos y otras personas y ya con ella, que ella tiene pues como un grupo de aliados y tiene médicos y ella ha estudiado mucho, ya con ella empezamos como todo, pues ella fue la que nos explicó cómo funcionaba todo aquí en Colombia. ¿Por qué? Pues la verdad yo siempre me voy a identificar como trans porque yo creo que es un proceso que nunca termina, porque es algo que siempre está, es una transformación y la transformación es constante, pues no puedo decir que hay un punto en el que ya voy a grabar, yo llegué a un punto en el que ya me siento bien, pero yo sigo teniendo mis procesos y yo sigo con mi vida, entonces yo creo que es algo que siempre está ahí como constante y que me gusta porque es diferente. ¿Te sientes aquí en Colombia seguro que no estás en peligro de que te maltraten la gente o que te brinquen? Yo me siento seguro solamente porque sé que pasó esa porcibida, si no fuera así no me sentiría seguro. ¿Y tus compañeras cómo lo ven? Algunos sí se sienten seguros y otros no, porque uno nunca sabe en qué lugar uno empieza a encontrar con otra persona que lo quiere atacar sin ninguna razón, entonces yo de alguna forma ser tan pasa donde me ayuda hasta a sentir seguridad en andar en la calle. Y otra cosa que es muy difícil a veces es que las personas creen que por ser como son no van a conseguir una pareja y muchas veces empiezan a buscar una persona simplemente porque sí y no esperan una pareja que los acepte. Entonces muchas veces se conforman con lo que creen que pueden alcanzar para no quedarse solos y no, entonces para encontrar a alguien que los acepte y que no tenga ningún problema con eso, porque yo hasta llegué a pensar que no iba a encontrar a alguien que me afectara cuando fuese el proceso y que me iba a quedar solo y la vida me mostró que no, entonces es importante saber ustedes qué es lo que merecen. Y muchas veces la gente dice como, ay, pero es que tener una pareja implica tener que contarle a toda la familia de ella que yo también entonces soy trans y toda la cosa, y yo creo que eso no implica tener que contarle a toda la familia porque de alguna forma eso está en la intimidad de la pareja y yo no tengo que estar contándole a todo el mundo mi intimidad. Entonces es aprender a aceptarnos y hacer que esa aceptación sea lo que hace que podamos salir adelante en nuestra sociedad.